¡Castilla! Señor, la ciudad de Toro ya es vuestra. Consideradla como la puerta de Castilla entera. ¡Castilla! 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 ¿Traéis noticias del arzobispo? Sus palabras, señora, son que si la reina entrase por una puerta a Alcalá, el arzobispo saldría por otra. Son miles los infantes venidos de Asturias y numerosos los arqueros vizcaínos. El conde duque de Veravente se nos ha unido con 1.800 lanzas. Hemos reunido una fuerza considerable, mi señor. No me preocupa el número de nuestros hombres, sino su desorganización. Galanoble ha traído a sus tropas que solo responderán a las órdenes de su señor. Y estos se mezclan con la Guardia Real y con las peonadas mal pertrechadas que han enviado villas y ciudades. Aún así, es un gran ejército. Pero Alfonso se ha hecho fuerte en toro y nosotros carecemos de maquinaria para sitiar la plaza. No debemos caer en engaño. El enemigo es más poderoso. Solo venceremos si comete un error y sabemos aprovechar la ocasión. Mi señor, Zamora se ha declarado a favor del rey Alfonso. Podrán recibir refuerzos por el oeste. Esto no mejora nuestra situación. ¿Qué sabemos de la frontera con Francia? Ningún ejército la ha cruzado. Si Alfonso ha llegado hasta aquí desde Extremadura, es que ha convencido al rey Luis para que intervenga. Tenemos que impedir que los portugueses vayan a su encuentro. Podemos cortarles el paso. Con toro a nuestras espaldas estaríamos entre dos fuegos. Queda león, Alteza. Mientras se mantenga leal. Si cae en sus manos, nos habrán arrinconado. Ya no podemos contar con León. No me costaría meter en cintura al alcaide. Si me lo ordenáis, yo mismo acudiré con mis hombres. Y dividir nuestras fuerzas, eso nos haría más vulnerables. ¿No podemos conseguir refuerzos? ¿De dónde? No hay más hombres que los que hemos reunido aquí. Con León y Zamora en sus manos, Alfonso tiene vía libre hasta Galicia. De allí le llegarán soldados y suministros. Son más fuertes. Están mejor pertrechados, pero no plantean batalla. ¿Por qué? ¿Vos no lo haríais en su situación? Sin duda. Si no atacan es porque no están tan convencidos de la victoria como pensamos. Alfonso es un hombre precavido. Ahí está el talón de Aquiles de nuestro enemigo. Tengo una idea. Desesperada. Pero es nuestra única posibilidad. Volvete a Aragón y agradecete a mi padre que se haya ocupado de todo. El portugués acepta. Con una condición. La reina y la muchacha deben estar presentes. De manera que el vencedor se quede con ambas damas. Alfonso ha sido bien aconsejado. Sabe que nunca aceptaré tal condición. Han salvado el honor evitando el desafío. Estamos en manos de Dios, Altezo. Y no es poca la tarea que tiene si quiere darnos su favor.